Comentar y poner en conocimiento de toda la comunidad un tema que interesa mucho que tiene que ver con la venta de los pliegos para licitar stands de comidas y bebidas en lo que es el predio de la Fiesta Nacional del Lúpulo, en esta 47ª edición de la Fiesta Nacional del Lúpulo en la cual, bueno, las novedades ya las saben, pero las podemos repasar, que van a ser 4 noches de fiesta que esperamos recibir a más de 200.000 personas, que tenemos alrededor de 2 artistas principales y unos entre 10 y 15 artistas locales y regionales por noche, con lo cual hay mucha expectativa para lo que se viene y esperando, lógicamente, que aquellos interesados se puedan acercar. Desde hoy hasta el día 13 de enero están disponibles los pliegos para la adquisición de stands. Javier Riegel, justamente, ¿cómo se adquieren los pliegos y cuáles son los requisitos que hay que cumplir? Es muy sencillo, tienen que acercarse al área de Hacienda de la Municipalidad del Bolsón, ahí van a poder manifestar su voluntad de comprar un sobre de pliego, que es para poder licitar luego. Hay dos áreas para comprar, una que es la que el municipio provee el stand y que, digamos, el licitante solamente lleva sus productos, y otra que está destinada más a un patio de comidas en la cual el propio interesado puede venir con su carro. Está dividido de esta forma, ahí pueden hacer las consultas en el área de Hacienda, comprar, y luego tienen que hacer la presentación con las indicaciones que están insertas dentro del sobre que van a llevar, aquí en mesa de entrada, detallando el rubro, y ahí dentro del sobre tienen que colocar la oferta que hacen por el stand. ¿Pero hay valores mínimos de compulsa y cuáles son los principales rubros? Los principales rubros, lógicamente, el que más compulsa tiene, lógicamente, es generalmente el de la papa frita, el de la bebida sin alcohol, los choripanes, las empanadas, ya están establecidos en los pliegos de bases y condiciones los precios base, por sobre los cuales pueden hacer ofertas los propios. Y hay, dependiendo del rubro, arrancan alrededor de los 200.000 pesos hacia arriba. Y en esto, luego, ¿cuándo se hará la apertura de sobres como para brindar un marco de transparencia? La apertura de sobres está prevista para el día lunes 16 de enero, después chequeemos bien el día si es lunes, pero es el 16 de enero en la Casa del Bicentenario, a las 18 horas. Esto es un acto público del cual van a poder participar no solo todos los referentes, sino todos los interesados en ver cómo se desarrolla este acto de apertura de sobres y adjudicación de puestos. ¿Qué impacto esperan que tenga para la economía local el movimiento que se genere dentro de la fiesta? Y nosotros tenemos que pensar que la Fiesta Nacional del Lúpulo es el evento turístico y económico más importante que tiene el Bolsón. Hablamos de plazas 100% llenas, generalmente en todas las fiestas, hablamos de restaurantes llenos, hablamos de una economía que se diversifica, no solamente en los prestadores que están ya instalados en el Bolsón, sino también en toda la oferta de gastronomía y de cerveza que hay dentro del predio, que también es una posibilidad económica para muchos al fin de la temporada, para poder tener un tirón para el resto del año. Con lo cual el impacto sabemos y tenemos los informes estadísticos de años anteriores que es altísimo en toda la comunidad y trabajamos para que sea así también, para que toda la comunidad se vea beneficiada de esta fiesta. Bruno, ¿cómo van a ser los puestos de cerveza? ¿Va a ser por invitación? ¿También van a concurso? No, este año hubo una decisión política de parte del Intendente Bruno Pobliano de trabajar con cerveceros locales, de poder invitarlos a ellos, citarlos a una reunión, de poder conocer un poco más de su actividad, de sus deseos y de cómo querían que trabajemos la fiesta del lúpulo en forma conjunta. Y esto permitió, con el paso de varias reuniones, de elaborar ciertos acuerdos y el patio cervecero va a quedar establecido con 15 cervecerías, netamente del Bolsón y de la Comarca Andina, en las cuales vamos a encontrar una oferta de más de 100 variedades de cerveza, va a haber más de 100 canillas para disfrutar, desde pintas, rubias, negras de invierno. La verdad que estamos muy contentos por esto, no solo por haber logrado un acuerdo muy importante con el sector cervecero del Bolsón, sino también porque todos los turistas que lleguen se van a llevar parte de nuestra identidad en ese predio de la fiesta. Bueno, en ese sentido entonces también va a impactar en la economía de nuestra región. Sí, lógicamente. Es una fiesta que está pensada para que la comunidad, y en este caso vinculada a lo que es el rubro cervecero, son más de 400 personas que van a estar trabajando en estos 15 estandes cervecería artesanal, que son personas de acá del Bolsón. Por eso fue pensado de esa forma, fue visto. En otros momentos hacíamos un llamado a licitación en el cual ingresaba cualquier cervecería del país y muchas veces tenían mejores posibilidades económicas que las locales, con lo cual este año se apostó a cuidar el ingreso local y a cuidar a los cerveceros del Bolsón. ¡Gracias! ¡Gracias!